Y ahora nos trasladamos a Cúcuta, Norte de Santander, para conocer la historia de Martín Gómez, una persona que con desechos hace arte. Con llanta en mano y valiéndose de su destreza e imaginación, Martín Gómez llega todas las mañanas a su taller para darle vida a enormes animales de caucho. Su adjetivo no es otro que generar conciencia a través del arte sobre el cuidado del medio ambiente y la preocupación que genera el calentamiento global. La inspiración sale precisamente de ese problema, el problema del controlando de especies, aparte que es muy agradable inspirarse una en la naturaleza y en los animales, entonces creo que la inspiración sobra, o sea, ahí hay inspiración por todos lados. Desde hace cuatro años, este humongrest que llegó a Cúcuta cargado de ilusiones le dedica más de ocho horas diarias a este oficio y la mayor parte del tiempo se encuentra diseñando sus nuevas creaciones que dependiendo de la dimensión y su creatividad pueden estar listas dos meses después. Inicia después mirando en un video, comienzo a mirar pues la especie, documentales de la especie, su vuelo, su anatomía, su cabeza, su pico, sus ojos, después lo llevo al computador, al 3D, en el 3D ya comienzo a modelarlo, comienzo a darle su forma, ya miro las características, si algo me falla vuelvo y miro el video. Martín cuida cada detalle de sus obras y procura que la exactitud no sea solo una exigencia sino un sello propio, el mismo que lo tiene a punto de un viaje a Europa para mostrar el impacto que ha logrado al convertir desechos en arte para embellecer el paisaje urbanístico en Cúcuta.